Mejor actor... ¡Ay, ya sé! Ah, no, pero también está... ¡Ay, me encantó también! ¿Qué haces? Preparando mis votaciones. ¿Votaciones otra vez? No, tranquila, de esas no. Es que ya llegan los mejores 2023. ¡Ah, los premios de Madrid de este atro! ¡Vale! Que no mires. Que no te voy a copiar. Pero claro, tengo que pensarlo mucho. Cada vez hay más y mejores trabajos. Bueno, es que hay una cantidad de talento saliendo a por botones. ¡Ay, qué bonito es premiar! ¡Qué bonito es laurear! ¡Qué bonito es galardonar! ¿Y en la séptima edición? Siete años celebrando esta pasión que nos une, el teatro. Pues es el momento de premiar los trabajos que más nos han marcado. Esos que te dejaron las manos rojas de tanto aplaudir. Esos de los que hablaste durante horas a la salida del teatro mientras te tomabas algo en el bar de enfrente. Esos que sigues en redes para ver dónde actúan y poder recomendarlos. Muy atentos, que en breve se abren las votaciones. ¿Quiénes son para ti los mejores del 2023? ¡Ay! ¡Que no mires! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!